muy buenas aquí llevo yo como cinco minutos intentando que sandra sea capaz de poner la colchoneta en perpendicular al lado donde esté yo de la piscina ay 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 por fin por fin la conseguido nada más le ha costado pues eso pues he dicho cinco minutos para no dejarla mal pero lleva como seis horas en fin estamos aquí en la piscinita porque mañana yo me marcho de cádiz para san sebastián me toca currar allí y la voy a dejar aquí pues eso muy malamente a ver si bajo yo y no me cargo el móvil a ver cubre bastante pero cubre del todo a ver qué pasa marquesa se va a despedir del sol es lo que va a hacer se está despediendo del sol pero que no seas llorona se va a despedir del sol siempre con la misma canción no me voy a despedir del sol ni mucho menos lo que pasa que es verdad que aquí hace mucho sol y esta piscina está muy guay está muy guay sabéis qué pasa que en cádiz bueno es un paraíso no ya lo sabéis pero hay viento siempre hay viento y hay un viento muy desagradable que es el viento de levante que es un viento caliente se está fatal pero gracias a la piscina aquí en la casa de los padres pues está muy guay está fenomenal incluso diría yo que tengo frío porque el agua está fría el agua fría por favor la agua está maravillosa o sea es increíble pero bueno en cualquier caso que hay que aprovechar y si es verdad que cuando hay viento es un rollo la playa porque la frase favorita de sandra esto ya lo sabéis la frase favorita de sandra es hay que bonitas las playas en el norte si hay en euskadi que bonitas pero y cuando vais bueno pues en cádiz pasa lo mismo porque hace sol si hace sol hay playas secretas que algún día os enseñaré que aunque pegue el levante y aunque pegue el viento que sea pues los gaditanos no lo contamos porque porque no queremos que los turistas vayan eres consciente que para enseñar una playa secreta habrá que bajarse de la colchoneta de la piscina será sí pero digo que lo contaremos solamente porque son la gente que nos sigue a los demás no y no contárselo a nadie que coman arena bueno que ya sabéis que cae y mola pero que nos vamos a engañar y va a hacer bueno este verano más vale que haga bueno pues ya está ahí todo el verano casi que caerá el lunes el verano este año que caerá el lunes de verdad es que caerá el lunes lo que tengo que aguantar pues se te han puesto un poco los pelos en la cara no me han dicho y me corta el pelo fenomenal para la piscina bueno que vamos a pegaros un bañito porque es que hay que nadar un poco pero que haces que haces loca hundirte y que viva luego no